Te comparto 5 razones por las cuales peruanos están invirtiendo en departamentos de alquiler vacacional aquí en Punta Cana, el corazón del Caribe. Los departamentos de alquiler vacacional en plataformas como Airbnb son la inversión más rentable al día de hoy. Aquí las 5 razones de por qué invertir en Punta Cana. Doble rentabilidad y en dólares. Exención de impuestos por 15 años. Facilidad de crédito hipotecario para el inversionista internacional. Seguridad ciudadana y previsibilidad política y económica del país. El destino en el Caribe con el mayor crecimiento de turismo internacional. Descubre la mejor guía inmobiliaria de Punta Cana haciendo clic y descargándola para ti.